La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la introducción y distribución de droga en el centro penitenciario El Dueso, Cantabria. El operativo se ha saldado con la detención de 32 personas, de las cuales 5 son presos de dicho centro. Un interno que lideraba la red aprovechaba los permisos penitenciarios de otros compañeros para introducir la droga oculta en el interior del organismo y así evadir los controles de los funcionarios de prisiones. La destinataria del dinero era la compañera sentimental del cabecilla, la cual recibía ingresos de presos o familiares. Por tal motivo, se procedía al bloqueo de 6 cuentas bancarias, así como la intervención de 22 vacas y un toro en una explotación ganadera de la que es titular la citada mujer, al haberse averiguado que estos animales fueron comprados con dinero procedente de pagos de droga de la prisión. Fruto de esta investigación, la Guardia Civil procedió a la desarticulación de otras 4 organizaciones dedicadas al tráfico de hachís, marihuana y spid. Fruto de esta investigación, la Guardia Civil procedió a la desarticulación de otras 4 organizaciones dedicadas al tráfico de hachís, marihuana y spid.